Muy bien. Empezaremos entonces. Se ve la pantalla, ¿no? Sí. ¿Todos ven? Sí, doctor. Ya. Muy bien. Vamos a... Bueno, esto es un repaso, ¿no es cierto? La persona como sujeto de derecho. Sabemos que la persona, el sujeto a que se le domina persona, viene de personajes, de actores, por si acaso. Entonces, eso han debido llevar en derecho civil. ¿Ya han llevado, no? ¿Todo esto? Introducción al derecho o al derecho civil primero, no. Cualquiera conteste, pues, es una pregunta. Sí, doctor, hemos llevado a derecho. Ya. Entonces, vamos a ir rapidito. Ya sabemos qué es ser libre, ser ciudadano, romano y paterfamilis. O sea, tres requisitos para tener... En el antiguo Roma, o sea, en Roma, para ser sujeto de derecho, era ser libre, ser ciudadano romano y ser paterfamilis o suyuris, ¿no? O sea, ser cabeza de familia. Habíamos dicho, entonces, que la persona es un ser racional. Tiene una parte cognitiva establecida y cognitiva. O sea, no tiene alteraciones. Puede entender lo que hace y tener la voluntad de hacerlo. Tiene que tener identidad propia. Tiene rasgos físicos, psíquicos, que lo hacen único e irrepetible como persona. ¿Un clon qué será entonces, Néstor? ¿Será una persona? No, pues, sería adaptado. De los mismos genes de una persona lo duplicarían al mismo. Pero llegaría a ser personal, dicen. ¿Será personal? ¿Seguro? Si hacen de los mismos genes, lo sacan y que adquiere cuerpo, todo eso, para mí, ¿qué sería? Vamos a ver eso. Eso es algún problema de bioética. ¿No sería la copia de una persona ya que está establecida? ¿Que ya es sujeto de derecho? Sería, doctor, ¿pero en qué quedaría si hay una persona viviente? ¿Qué es el artículo 1 del Código Civil? A ver. Lea, lo hemos dicho que tenían que tener hoy día sus instrumentos. ¿Qué dice el 1? ¿Quién lo tiene a la mano? Dice el Código Civil, ¿verdad, Lice? Lea, lea, lea. El artículo 1, ¿verdad, Lice? Sí, 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 el artículo. De acuerdo. Artículo 1, el Código Civil, comienza de la personalidad. Parágrafo 1, el nacimiento señala el comienzo de la personalidad. Parágrafo 2, al que está por nacer, se lo considera nacido para todo lo que pudiera favorecerle. Ya, con la primera parágrafo, hasta ahí está bien. Gracias, Néstor. Al otro, Néstor, con lo que ha leído tu compañero, vuelvo a preguntarte, ¿un clon es una persona? Doctor, yo me cesaría con que sí es una persona, porque lo van a creer. Tengo que leer el artículo 1. Sí, doctor, sí, sí, no voy a contradecir eso. Ya, pero no, lo dejaremos, Tito, para cuando nos toque ver nacimiento. ¿Ya? Sí, porque desde la concepción se... Sí, doctor, tiene mucha razón, porque desde la concepción ya se considera, ¿no, eh? Esto lo vamos a hablar de tocar. No tiene concepción. Exacto, es una copia. Sí, sí, doctor, tiene razón. Y ahora, ¿y qué pasa con las personas...? Bueno, hay concepción en los que los bebés se invitron, ¿no es cierto? Porque hay una concepción en el laboratorio y se introduce el útero de una persona. Ese sí tiene el rango de persona. Pero no nos, Néstor, el otro Néstor, no nos cerraremos tanto, porque este dilema está desde la bioética a nivel mundial. ¿Qué es un clon? O sea, no es... O sea, con nuestro concepto tendría que haber nacido, ¿no es cierto? Hacer copia, perfecto. Pero tiene todas las características. Tiene capacidad cognitiva, tiene capacidad volitiva, tiene un rostro, tiene el aspecto psíquico. Lo que no tiene es nacimiento natural. Sí, porque para los romanos la característica era que tenga el aspecto de persona, ¿no ves? Para considerarse. Exacto, para ser tutor de derechos. Pero eso todavía no nos cerramos hoy día. Simplemente que quedamos por hoy, que cuando nace es persona. Ya en los problemas éticos nos vamos a ver con problemas genéticos, que es casi la última semana. Estamos calentando motores. Entonces, el hombre se extingue con la muerte. O sea, cuando uno muere, deja de ser persona. Por ende, ¿qué deja de ser? Titular de sus derechos y deberes. Titular de todo lo que sea propiedad y demás. O sea, todo lo que es derecho, todo lo que es sujeto de persona. ¿Y qué es la muerte? Es el cese definitivo de las funciones de respiración y corazón. A ver. ¿Claudia está? Sí, está. Claudia. Ya. Cámaras quiero ver. Ya les he dicho. Está bien, doctor. Estoy, doctor. No, estoy ahorita, estoy llegando. A ver, hasta que llegues. Maribel. ¿Está? Doctor, aquí estoy. Ya, tu cámara. Eso. Va a disculpar, doctor, es que estoy en la calle. Está bien, está bien. Maribel, ¿qué era el concepto de muerte desde el punto de vista médico-legal? ¿Te acuerdas? Primera clase, les he dado. No es que podías repásenlo, ¿eh? Sí, doctor. Ya, ¿qué era muerte? Porque aquí la muerte dice que es el cese definitivo de la función respiratoria y del corazón. Eso es un concepto de muerte. Pero desde el punto de vista médico-legal, ¿qué era la muerte? Tomás, Maribel. Maribel. ¿Never, no te acuerdas? Ay, doctor, doctor, aquí estoy. Ya, pero la pregunta. Mamita, ahí, responde. A ver, Rubén Línez, ¿está? Ayúdale a Maribel. Rubén Línez. ¿Dónde está? Cristina Monasterio. Tampoco que sea Cristina. Claudia Ticona ya ha llegado a su casa y ya está con cámara. Doctor, desde sí voy a llegar, ya se puede llegar. ¿Se acuerda? Ya, pero ya has escuchado la pregunta, ¿qué es muerte? Desde el punto de vista médico-legal. Sí, doctor. Se presenta cuando él, cuando la persona llega a fallecer, es una muerte, es fácil, es fácil, es fácil, es fácil. Este, es fácil, es fácil, es fácil, es fácil, es fácil. Me la está charlando, Claudio. A ver, Hilton, o Hilton, ¿está? Habilita cámara, Hilton. Hilton, ¿cómo está? Iván, Iván, que el concepto de muerte desde el punto de vista médico legal. Desde un concepto médico legal, jurídico también, ¿no? No, les he dado tres conceptos. Hay un concepto médico, un concepto médico legal y el concepto jurídico. Lo que estoy preguntando ahora es el concepto médico legal. Tenían que repasar de clases nada más. A ver, los Néstor, Néstor Blacut. Néstor Blacut es la extinción definitiva o abolición de las funciones vitales del organismo, cuando deja de funcionar todos los organismos. Ya, eso es médico, pero médico legal. Médico legal sería el cese irreversible de las funciones. O sea, ya la función respiratoria, el sistema nervioso central ya dejarían de funcionar. Sistema respiratorio, nervioso y... ¿Sensual? Néstor Blacut, Néstor Blacut. Circulatoria, respiratoria, respiratoria y el sistema nervioso central. Circulatoria, está bien. Ese faltaba. Circulatoria, corazón. Respiratoria y nervioso. Mientras el concepto médico es lo que está ahorita en su diapo. Y el legal, Néstor. Y accesa, también están en sus apuntes, pero por lo menos debería repasar. Sí. Tengo el fin de la persona. Se considera ausencia de la vida el cese definitivo de la actividad cerebral. Ya, perfecto. Ya. Entonces, concepto en ser claro. Ahora, para aceptar a las personas no puedo compartir. ¿Se ve la presentación? No. A usted, yo la veo. Sí, pero no se ve la presentación. Es que me ha pedido admitir a las personas. Ah, ya. Aquí está. Y ahora se ve, ¿no ve? Sí, Lice. ¿Se ve la presentación? Sí. Sí, ¿no ve? Sí, ahora sí, Lice. Creo que sí. Muy bien. Sí, ahora sí está bien. Ya sea normal. Ya. Entonces, también en el aspecto civil hay la persona colectiva. Que aquí hablaríamos de las entidades, ¿no? Las personas jurídicas. Entonces, la persona que es sujeto de derecho es susceptible no solo de tener derechos, de tener también obligaciones. Eso ya lo hemos visto. Hay dos capacidades, ¿no ve? La capacidad jurídica, que sería la actitud legal o jurídica de ser titular y contraer obligaciones. ¿A qué edad, Maribel, tenemos esa capacidad? Maribel. Claudia. Doctor. Doctor. Activa el cámara. Doctor. ¿A qué edad tienes la capacidad jurídica y a qué edad tienes la capacidad de obrar o ejercicio? Sería, sería a partir del nacimiento, doctor. La primera pregunta que me ha hecho. Ya. Y el otro sería a partir de ejercer la mayoría de edad. Ya, ¿pero qué edad es, pues? Dieciocho años, doctor. Ya, dieciocho años. Estoy viendo tu tienda, pero no te veo a vos. Ya, está bien, Pedro. No estoy en mi tienda, estoy en la calle, doctor. No, no, los zapatos he visto por ahí. Ya. Muy bien. Ahora, ¿qué causas modificarían esta capacidad que acaba de hablar Maribel? Está bien. Capacidad, enfermedades corporales, sobre todo enfermedades mentales, donde se tiene que declarar interdicto para, obviamente, no poder encontrar esta capacidad. Ya. Bueno, en el derecho romano hablaba de los dementes, que ahora sabemos que es las patologías psiquiátricas, y los eunucos estaban impedidos de encontrar el matrimonio y demás. Ahora, el pródigo, y ahora estarían sugirados muchos pródigos, era el que tenía la manía de despilfarrar sus bienes. ¿Han leído la parábola del hijo pródigo en la Biblia o no? ¿Quién no conoce eso? A ver, ¿los Néstor han leído? Yo, doctor, he leído. Lo del hijo pródigo, por lo menos hasta en la tele todo han visto, ¿no? De ahí viene la prodigalidad. ¿Se acuerdan que hay dos hijos, el menor pide su herencia, le da su herencia, va y despilfazra todo en otra ciudad, le dan trabajo para que críe chanchos. Y vuelve. Después vuelve, por lo menos para ser su obrero de su papá, pero su papá hace fiesta. Toda esa parábola, ¿no? De ahí viene ese concepto de prodigalidad. Ahora vamos a hablar lo que tenemos que prevenir, porque ya sabemos la responsabilidad, ya sabemos ustedes bajo qué delitos pueden presentar sus querellas o si son fiscales, imputar y demás en la mala praxis. Pero ahora vamos a ver en qué casos ustedes le dirán a su cliente, no hay mala praxis, señora, y no admitirán denuncias si están como fiscales. Y vamos a prevenir el error médico. Hemos dicho que el personal de salud, al igual que nosotros, somos médicos, ¿no es cierto? Perdón. Somos humanos. No hay robots que sean médicos, no hay robots que sean abogados. Entonces, si somos seres humanos, somos sujetos de error. No somos, no somos perfectos, somos perfectibles. Entonces, ¿qué condiciones debe tener el profesional en salud? Yo creo que el profesional de derecho también. Alto nivel de competencia y actualización permanente. Tiene que cumplir con los requisitos mínimos para el ejercicio profesional, que en la medicina es el título en provisión nacional, no solo título académico. Y tenemos la matrícula profesional que lo da el Ministerio de Salud. Y como la ley 3131 sigue vigente, también tiene que estar colegiado todavía al colegio médico. Tiene que haber una atención médica integral, oportuna, competente, segura, respetuosa, diligente, experta, prudente y capacitada. Lo contrario que era, negligencia, impericia, imprudencia y no observancia a la normativa. Ahora, la competencia profesional tiene que tener conocimientos vigentes y habilidades vigentes. Y cuando uno, en primer nivel, tiene que saber reconocer sus limitaciones. No van a querer operar en un centro de salud al cerebro, ¿no ve? Entonces, tiene que saber referir a este paciente. Tiene que, todo se toma decisiones en base a evidencias y medidas de seguridad. Todo esto que les estoy dando es lo que ustedes tienen que saber cuando un profesional en salud ejerce la medicina. Hay unas guías prácticas que tiene el Ministerio en la cual todo médico en Bolivia tiene que regirse a esa práctica. Tenemos un documento que a ustedes les va a servir mucho cuando tengan estos casos, que se llama el expediente clínico. Y ya hemos dicho que el artículo 44 de la Constitución habla del consentimiento informado. Estas son las tres normativas que el personal de salud debe dominar. Manual de Auditoría y Norma Técnica, Norma Técnica para el Manejo del Expediente Clínico y Obtención del Consentimiento Informado. Estas tres normas lo tienen en su material que les va a servir para hacer el trabajo y para cuando contestemos algunos casos que les voy a plantear. Y esas son las normas que los médicos deben regirse en toda Bolivia. Aquí está como un recetario, o sea, tiene la enfermedad, tiene lo que debe diagnosticar, tiene lo que debe dar de tratamiento y rehabilitación. Y cada especialidad tiene su protocolo. Esto es para que ustedes conozcan que existe. Hemos hablado que tiene que haber una buena relación médico-paciente. Ya hemos dicho que hay un principio hipócrita. Entonces, esto vamos siendo repasando porque ya lo hemos visto en la clase de introducción. Hipócrates decía, previo no seré, por lo menos no hacer daño. ¿Por qué? Porque el paciente es toda persona que requiere atención médica, que sufre, que también tiene sentimientos. ¿Se acuerda que esto ya les he hablado de una atención deshumanizada? Y además, esto lo hemos visto, también hemos visto esta parte. Este videíto es cortito, véanlo. Se ha congelado la imagen. ¿Qué? Se ha congelado la imagen. No, es lento el video. ¿Qué has visto? ¿Has visto una manito que sale, que le da la mano? Sí, una manito y una doctora que está mirando. Esa no va a ser. ¿Han visto el doctor? ¿Alguno de ustedes doctor House en la tele? No. ¿O nunca han visto? Ya en su micrófono está mal. Claudia, ¿has visto doctor House? Sí, doctor. ¿Has visto? ¿Has visto que no era precisamente el mejor humano? ¿No ve? Era un genio, pero tiene un carácter de los, de lo peor, ¿no? ¿Ve? Hacer, con esto que les estoy diciendo. Imagínense lo que puede ser la humanización. Él estaba operando el útero. Ya, se los voy a volver a poner para que me entiendan. Él estaba operando el útero. Y miren la mano del fetito. Le toma de la mano como decirle gracias. A esto me refiero. Es la figura. El fetito le da la mano y le dice como que gracias operarlo. Miren eso. Miren eso. Ya, o sea, imagínense el humano. Era un cirujano que le estaba operando a la madre con el producto dentro del vientre. Y el feto saca su mano y como darle gracias. A eso nos vamos a la humanización de la medicina. Este es el consentimiento informado. Ya hemos hablado de la bioética. Es como un repaso por eso. La autonomía de quién era Néstor. Néstor Callara. ¿A quién era el principio de autonomía? Néstor Blacud. ¿A quién era el principio de no maleficiencia? Y Claudia. ¿A quién era el principio de justicia? Néstor Callara. ¿A quién era el principio de autonomía? También hemos llevado la anterior semana. Bioética. Bueno, gracias, doctor. Prácticamente es tomar una elección libre y de influencia. No te he preguntado qué significa. Te he preguntado quién tiene el principio de autonomía. entre los protagonistas del acto médico concreto. El concepto está bien, pero ¿de quién estamos hablando que debe tener el principio de autonomía? A ver, te vas a dar cuenta si el Néstor Blacud responde bien. Bien, ¿quién tiene el principio de no maleficiencia? Néstor Blacud. Doctor. El no maleficiencia. ¿A quién se le atribuye? No maleficiencia al doctor se le atribuye. Muy bien. Al médico. Perfecto. Entonces, Néstor Blacud. ¿A quién se le darán el principio de autonomía? Néstor Callara. Perdón. ¿Al médico, doctor? No, pues. Ya me he dado cuenta que no tienes idea del fútbol. El Blacud te está ayudando. Si el no maleficiencia. El paciente sería. Exacto. Si la no maleficiencia es al médico, la autonomía es del paciente. El paciente, sí, doctor. ¿Y Claudia, de quién era la justicia? Sí. Claudia Ticona, el listarazo. No está en clase la Claudia. Iván. Principio de justicia. Sí. Este es el más fácil. Si no sabes esto. El, no sé, el, el, el tener derecho a una salud. No, saber qué es justicia. ¿A quién? No he dicho de fin de justicia. ¿A quién? Sí. A la persona, pues. No. ¿A qué persona? Justicia. A cualquier. No, ¿a quién? Concreto. A ver, ayudarle a Maribel. ¿Sería el médico forense o? No, nada, nada, nada. Sociedad. Ve, no están repasando. Esta semana, miércoles, vamos a hacer un examen. De todo lo que ha sido. Hemos leído, doctor. ¿Ah? Pero, de lógica, pues, a la sociedad. La autonomía, al paciente. La no maleficiencia, al médico. La relación médico-paciente busca la beneficiencia. Y el principio de justicia, a la sociedad. Eso ya hemos llevado, y está en sus diapositivas. Muy bien. El artículo 44 de la Constitución Política, que ya lo hemos leído, habla de que ninguna persona será sometida a intervención quirúrgica, examen médico de laboratorio, sin su consentimiento, o la de terceros legalmente autorizados. Salvo peligro inminente de vida. Esto hemos hablado. Que nadie puede internarse, ir al odontólogo y le hagan un procedimiento, o lo operen, si no firman su consentimiento informado. ¿En qué caso no necesita? Cuando hay peligro inminente de vida. O sea, cuando hay una emergencia. Ninguna persona será sometida a experimentos sin su consentimiento. Eso está claro. Estos son los requisitos que debe tener el consentimiento informado. En la ley 3131 está el artículo 10 y el artículo 2, que después lo van a revisar. La Constitución Política en el artículo 44. Tres requisitos se debe tener para el consentimiento informado. Primero, tener la voluntad de hacerse operar, de hacerse hacer el procedimiento. Segundo, tener una información completa de parte del médico. Tercero, haber comprendido en su exactitud todo lo que le ha explicado. La cirugía, cómo va a ser la cirugía, qué beneficios va a tener, qué complicaciones puede tener, qué riesgos va a tener. Entonces, una vez que el paciente entiende, comprende, como es una cirugía programada, se le da el tiempo, generalmente 24 horas o 12, para que lo piense, consulte con otros médicos, con sus familiares, si quiere operarse o no. Debe haber una descripción sencilla, no debe complicarle la existencia. Efectos secundarios, lo que les decía, riesgo, qué beneficios se espera, qué problemas puede tener, complicaciones, tipo de anestesia, etc. Entonces, tres cosas que repetimos. Tener la información necesaria, haber entendido lo que se le ha explicado, y después tomar la decisión sin haber ser influenciado, sin cohesión, sin intimidación. No se olviden que todo el personal de salud, todos los médicos, tienen la obligación de guardar el secreto, toda la información relativa a su paciente. A eso se llama secreto médico, más que un cura cuando se confiesa. A eso se llama secreto médico. ¿Ya? Doctor, una consultita, el secreto médico, ¿ante qué personas no se tiene que divulgar? ¿Ante el paciente, familiares? Familiares, pacientes, colegas con otros médicos, a nadie. Salvo que sea una junta médica, que entre médicos vean, por la gravedad del paciente, el caso. Pero después no tienes por qué decirles, ni ir a tu casa y contar, te cuento, tal persona abortada, o tal persona está mal de su corazón, o tal persona tiene sida. No puedes. Claro, en ese aspecto, ¿no? Pero el paciente tiene que saber, a él se le puede informar, ¿no ves? No, a él, ese es el principio de autonomía. A él hay que decir, porque él es el interesado. Por eso, es como una confesión. Tú te confías con el cura y tus pecados sabe el cura y vos, ¿no ves? Igualito es acá. Al paciente se le tiene que decir todo para que él decida, pues. Para que tenga el principio de autonomía. Ahora, si el paciente va y les cuenta a sus familiares para consultarles, no eres tú el que les está diciendo, sino el paciente. Obviamente, el principio de autonomía dice que tienes que contar absolutamente todo al paciente sin ocultarle. La cosa es como sepas decirlo. Pero no divulgar a otros terceros. Eso quiere decir. Tienes que guardar la reserva. Porque alguna vez yo he ido al hospital y a un familiar no le han querido decir al paciente que estaba, pero a nosotros sí nos han dicho su familiar está tal, tal, tal y no queremos decirle para que no se sienta peor. No, no se ha dicho el médico. No, ahí estábamos no respetando la autonomía del paciente. A no ser que psicológicamente y eso en base a un psicólogo o psiquiatra no tenga la madurez cognitiva o la madurez volitiva, o sea, la parte emocional de poder recibir esa información. Pero en algún momento tienen que decirle para que él tome la decisión si se opera, no se opera, si se hace quimioterapia o no se hace quimioterapia o finalmente no se hace nada y vive la vida hasta donde le alcance a vivirlo. Pero al paciente hay que decirle. Tú como futuro abogado tienes que decir un ratito la constitución en tal artículo, doctor, usted le dice que debe decirle. Gracias, doctor. Ahora, cuando una persona obviamente el médico cuando está exonerado del secreto médico cuando tú le pides un certificado médico y vos vas a hacer fotocopiar, lo puedes perder en el taxi, pero ya tú has pedido tu certificado médico donde dice lo que tienes. Pero para eso el médico tiene que tener una copia de entrega al paciente cuando diga que todo el mundo había sabido un ratito a usted y yo le he dado mi certificado porque usted me ha pedido, porque tiene el derecho del paciente de pedir la información bajo certificación de su patología. Ya hemos visto que hay el delito cuando uno da un falsificado médico por hacer el favor, por cobrar algunos quibitos y dice no verdades o deja de decir la verdad mediante un certificado. Eso lo hemos visto el viernes, ¿no es cierto? Ahora, el acto médico como concepto de acto médico es toda intervención que hace el profesional médico respaldado en protocolos y normativa vigente. Les he mostrado la existencia de los protocolos. No todos los abogados lo conocen, pero a ustedes les estoy mostrando. Entonces, para revisar y ver o hablar con un perito, pero saben que hay protocolos de actuación de acuerdo a la normativa, tanto para la parte general como han visto que hay uno para cada patología, perdón, para cada especialidad. Y eso se lo puede bajar hasta PDF del ministerio. ¿Para qué? Para hacer una atención con calidad y calidez. La calidad está constitucionalizado en el artículo 39 de la Constitución, que ya lo hemos revisado el día viernes. Entonces, el acto médico es toda acción o disposición que hace el médico en el ejercicio de su profesión. Por eso que decíamos que una violación y demás no es ejercicio en su profesión, es un delito común como cualquier otro. ¿En qué sentido? En el diagnóstico, tratamiento y pronóstico. Hemos dicho que la medicina es de procesos, no de resultados. Nuestra norma jurídica de origen romano es resultadista, no evalúa procesos. ¿A quién evalúa? Si se murió, culposo. Si tiene lesiones, complicaciones, delito de lesión. Ya han visto ustedes ya saben. Mientras que para el peritaje médico es si siguió el proceso. Por eso que a veces cuando hay un juicio o mala praxis, la parte jurídica con la médica no se entiende. Porque el perito médico parece estar el perito de medicina legal. De traducirle a la parte jurídica que para obtener esos resultados el médico ha seguido los protocolos, pero lamentablemente no es Dios nada para tener un resultado adverso. O decirles a qué señor es nomás responsable de este resultado porque este médico no ha seguido estos procesos que ya está rayada la cancha a nivel nacional todos los procesos y los tiene que seguir. Así el médico haya salido en Italia, en Burundú, en Chile, no, esté en Bolivia y en Bolivia sigue sus procesos. ¿Sí? El acto médico ¿qué busca? La profesionalidad y la beneficencia del paciente. Por eso ese principio acuérdense premium no ser, no producir daño. Repito, autonomía, se respeta la autonomía del paciente. El médico o el profesional de salud nunca va a buscar su maleficiencia, la no maleficiencia. Y cuando se relaciona con el paciente ¿qué buscan? La beneficiencia. Y la sociedad ¿qué da? Justicia. Toda esta normativa es parte de la justicia. O sea, lo que les he mostrado, los protocolos, las normas de actuación, que la tienen que conocer. Ya, entonces, el acto médico tiene dos situaciones fundamentales. Primero, el objetivo superior es preservar, enriquecer la vida del paciente. Obviamente, después, preservar la salud y curar y aliviar las enfermedades. Pero el principio sine qua non primero es conservar y enriquecer la vida. Después, conservar y enriquecer la salud y curar y aliviar las enfermedades. Después, establecer la relación médico-paciente. O sea, tener una buena relación médico-paciente. No les veo. ¿Me ven? Sí, te lo veo. Positivos. Positivos, pero siguen pidiendo admisión. Ya. Tengo que volver a compartir. Tengo que acertar a mi señal, por ese punto. Si están en otra situación, silencio el micrófono, por favor. Creo que es Maribel Oclado. muy bien. Ahora, hemos hablado el viernes del acto médico, pero que quién convertía este acto médico en acto jurídico y quién daba, declaraba la culpa o no del acto médico. Entonces, si nos acordamos en la parte civil, el contrato médico, cuando yo ingreso a un consultorio como paciente, yo soy el demandante de los servicios y el médico es el ofertante de servicios. Cuando nos ponemos de acuerdo en el momento que entro como paciente y le digo quiero tomar sus servicios y el paciente y el médico le dice le acepto, pase, obviamente eso es implícito, no es que se dice. Hay un contrato verbal de hecho. Cuando firman el consentimiento informado, ese es un contrato desde el punto de vista civil porque firma el médico, el paciente y un testigo y en el consentimiento informado está qué se le va a hacer, los beneficios, los riesgos. Ese es un contrato de trabajo. Ahora, cuando se opera un paciente desde el punto de vista civil es un contrato de obra y cuando el médico ve particularmente en el ejercicio libre de la profesión sería un contrato de arrendamiento de servicios. Esto es un poco para que ustedes vean que también en el acto médico se aplica lo civil y esto ya hemos hablado de la responsabilidad civil. Ahora, el acto médico para que se vuelva un acto jurídico no lo determina la prensa ni otros abogados ni los familiares ni el paciente. Quien lo determina que este acto médico se vuelva un acto jurídico es otro médico, es otro perito médico que habla si hay o no de la responsabilidad. Entonces, el acto jurídico en ese momento, perdón, el acto médico en ese momento lo convierte en acto jurídico. Ahora, ¿quién convierte este acto jurídico en un hecho jurídico para indemnizar, para pagar los perjuicios? Esto lo convierte el juez. No es el fiscal que puede tipificar siempre y cuando sea penal, pero el que da la culpa y es que convierte este acto jurídico en hecho es el juez. ¿Me están entendiendo o están trabalenguos? ¿Me han entendido? Una pasadita. Ya, a ver, el acto médico es digamos que el Néstor es mi paciente. Digamos que tiene un problema de próstata. Ya, Néstor de Blacuz estamos hablando. No, no tienes, pero estamos imaginando. Ya, viene el Néstor y yo le reviso. Entonces, ya, el Néstor ha aceptado que yo lo vea ¿Ya? Perdón. Claudia, te he invitado un montón de veces y tampoco has entrado a clase todavía. Es su compañera que me está pidiendo ingreso, pero ustedes han visto que lo ha incluido. Muy bien, seguimos con el ejemplo. Entonces, Néstor. ¿Qué pasa? 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 Pero estás en clase, ¿no ve? ¿Quién me está escribiendo? Entonces, Claudia, ¿estás en clase? Sí, doctor. ¿Tú me has escrito ahorita? No, doctor. Debe ser una de mis compañeros. Perfecto. Entonces, vamos al ejemplo. Entonces, Néstor, en el momento que ha pedido que yo lo revise, y hay un contrato de hecho, él ha aceptado que yo sea el médico y yo le he aceptado que sea mi paciente. Hay un común acuerdo y es un contrato de trabajo, es un contrato de hecho, verbal. Pero en el momento que Néstor, yo le digo, Néstor, hay que operarte tu próstata, ¿ya? Entonces, en ese momento, él la piensa y dice, doctor, la pensaré, y perfecto. Yo le explico la cirugía que se le va a hacer, puede ser cortando por vejiga, por el pene, etcétera. Ya, le explico la técnica. Le explico los beneficios si se opera y le explico lo que le puede perjudicar si no se opera. Pero también le tengo que decir qué complicaciones puede haber, ¿ya? Si se opera y qué complicaciones puede haber si no se opera. Muy bien, él va, consulta a su familia, lo llama a otro médico de cabecera, hace todo, todo, toda una revisión de toda la familia. Ya. Viene y me dice, acepto. Entonces, él firma, yo firmo y en ese consentimiento está todo lo que yo le he explicado. Ese es un contrato de trabajo. Si lo opero, es un contrato de obra. Ahora, él no viene al Hospital Santa Barber y me dice, voy a hacer consulta particular. Yo por ética debería decirle, no, lo voy a revisar aquí. Pero por ahí quiero ganar unos quibitos y entonces le digo, ya. Perdón. Le digo, ya, vaya a mi consultorio particular, porque él está queriendo ir. Ese se llama contrato de arrendamiento de trabajo. Ahora sí, Néstor, ahora sí ha quedado claro, no. Ahora sí, doctor, más entendible. Ya, perfecto. Va a ser más entendible cuando lean lo que les he mandado. Gracias, aquí también, antes que pase, usted hablaba que si lo operas ya sería un contrato de obra, ¿no ves? Ya no de trabajo. Sí. Y este contrato de arrendamiento es lo mismo? No. Porque el de arrendamiento como que alquilar los servicios privados, porque cuando tú vas a mi consultorio me vas a dar 250 bolivianos de la consulta, ¿no ves? Mientras que el de alquil, de cirugía, te puedo operar en la parte privada, pero también te puedo operar en la parte pública. Por eso es un contrato. ¿Ya? ¿Ahora está claro? Ya. Está bien. Tienen que preguntar, de eso se trata, pero también tienen que leer, también de eso se trata. Ustedes tenemos un contrato. Ustedes se estudian y aprueban y yo les explico y les apruebo. Ahora, si cada uno falla, no lee y reprueban, no hay derecho a reclamo, pues. Hay un contrato establecido. ¿Y la evidencia cuál es? Todas las clases están grabadas. Ahí van a ver en la universidad que he preguntado a la Maribel, a la Claudia, que por ejemplo Iván me lo estaba charlando en su momento. Todo está grabado. ¿Ves? Todo está bien. Muy bien. Ahora, lo que yo les decía, dígame, dígame. Lo que yo les decía. Doctor. Sí. Su cámara, si quiero preguntar. Doctor, en caso de que con el paciente, con el médico, entran a un acuerdo en caso de que el doctor, o sea, el médico, no cumpliría ese acuerdo, ¿a qué situación entraría, doctor? Cumplimiento del contrato, pues. Ah, ya, de acuerdo. Ahora, si la consecuencia de ese incumplimiento es delito de lesiones o se muere el paciente, ya no solamente hay incumplimiento del contrato, hay un delito penal, valga la redundancia, porque ya ese aspecto ya está tipificado, ¿tiene qué? A ver, Néstor, antijuricidad, después. Tipicidad. Tipicidad, pena. ¿Qué pasa, Néstor? Hoy día haces estar en off. Esos son los elementos básicos para calificar un delito. Tipicidad, antijuricidad y pena. Si tienes tres elementos, el resultado de no haber seguido el contrato, aparte del resarcimiento civil, va a seguir también la vía penal, pues. Ya. De acuerdo. Son cuatro licenciados para tipificar un delito. A ver. Es la acción, tipicidad, antijuridicidad y culpabilidad. Por eso. ¿Y la pena qué es, papá? Ah, claro. Espería es cuatro con eso, dicen. Por eso. Cuatro culpas. Pues no puedes dar pena si no hay culpa. Tienes razón, está muy bien. ¿Ve? Es lo bueno del Néstor. Nos hace acordar también. ¿Ya? Pues no te olvides, Néstor, que no soy abogado. Pero no es disculpa, está muy bien. Entonces, la culpa te va a llevar a una pena, porque si no tienes culpa no va a haber pena, ¿no ve? Está bien. Gracias por la... tu complementación, que también vale puntaje, ¿no ve? ¿Ve? Pero no negativo, positivo, por si acaso. Ya. Este contrato no es de resultados, sino de obligaciones, de procesos. Porque cuando yo te explico qué técnica tengo que seguir, tengo que seguir esa técnica, salvo que se haya complicado o que adentro hayamos visto algo que en el diagnóstico no está muy fino. y eso está en el 44 cuando dice salvo riesgo vital. La Constitución ya lo dice. Entonces, me permite que en vez de hacerte en caso de la Maribel, en caso de la Claudia, en vez de hacerles un corte porque usen bikini, ya les tengo que hacer un corte salteña porque ya es peritonitis. ¿No ves? Ya. Entonces, ya he cambiado, pero tengo que justificar por qué he cambiado el corte. Ya no van a usar bikini, ya van a usar malla nomás para cuando vayan a la piscina. Entonces, eso. Ya. Pero se supone que para yo entrar a un procedimiento he afinado mis diagnósticos. Ahora, con la resonancia magnética, la tomografía, puede haber errores de diagnóstico, pero ya son menos que hace 50 años. Entonces, ¿por qué? Porque la técnica de la medicina ha avanzado. Entonces, hay obligación de medios, no de resultados. No puedo ser un papaco y decirle, yo le garantizo que se va a curar su cáncer. Y después, a los pobres le estamos teniendo en quimioterapia, cayéndose el cabello, radioterapia, para que finalmente se muera. Ahí sí hay un proceso. Lo que yo le puedo decir es, voy a hacer el aspecto quirúrgico, voy a sacar todo hasta ver que no haya dejado nada del tumor por patología. Pero a veces se va nomás, pues va a quedarse algo. Y años después puede haber una metástasis, lo que sea. Y no lo van a poder demandar porque ahí dice lo que tenía que hacer y lo ha hecho. ¿Ya? Por eso es de procesos, no de resultados. El médico solo se compromete a ser diligente. a seguir protocolos, no a garantizar resultados. Ya, el artículo 39 ya hemos visto que la atención de calidad es a través de auditorías médicas sostenibles. La ley sancionará la acción u omisión negligente en el ejercicio de la práctica médica. Ojo, ya está en la Constitución que la ley tiene que sancionar la acción u omisión negligente en el ejercicio de la práctica médica. Cuando hablamos de negligente, Maribel, ¿de qué estoy hablando? Y todos son testigos que es por quinta vez le estoy preguntando lo mismo, no? A ver, bien, le he preguntado tres veces. Maribel, ¿no está en clase? Aquí estoy, doctor. Ya, pues, has que ver tu hermoso rostro. Cuando hablo de negligente, ¿de qué estoy hablando? ¿Te acuerdas del caballo blanco de Napoleón? Sí, doctor. Cuando hay exigencia, cuando hay mala frases, mala. ¿Me estás preguntando o me estás respondiendo? Le estoy respondiendo, doctor. Ahí, es que si estás en un juicio, si me contestas mala praxis, yo ya sé que no es segura y ahí te van a revolcar en un juicio oral. Pero me dicen, mala praxis, doctor, allá, diferente. Digo, la Maribel sabe. Ya, mala praxis, ¿no ve? ¿Cuáles son los otros tres que faltan? Sí. Maribel. Los demás eran la inferencia, la imprudencia y la mala se basa en la normativa. Ya, está bien. Estas son algunas responsabilidades del médico que está en la ley 3131, que debe respetar consentimiento informado, debe informar al paciente y a su familia, no puede actuar sin un consentimiento expreso, salvo peligro inmediato de muerte, guiarse por protocolos. Estos deberes del médico ya lo hemos hablado en consentimiento informado. En caso de urgencia, ningún médico centro de salud o hospital puede negar su atención, por si acaso, privado, lo que sea. Cumplir con la documentación, ya, comunicar de manera veraz y eficiente. Ah, ¿cuáles son los deberes del paciente que no puede mentirle al médico? Debe comunicar de manera veraz todos los antecedentes, pero si se descubre que el paciente ha mentido, lamentablemente la norma no dice, pues, que ahora al paciente se le siga proceso, o han escuchado un caso a nivel del mundo que se le siga proceso a un paciente por haber falseado sus datos. ¿Se debería? Sí, porque ya hay figura jurídica ahí. Actividades relacionadas, medicina forense, peritaje y auditoría médica. Ah, bueno, esta es mala noticia, los libros curan la más peligrosa las enfermedades humanas, la ignorancia. O sea, se quita cuando, leyendo. Muy bien. Ahora vamos a ir a la segunda parte. estamos repasando porque yo esto el viernes he hablado un montón de veces. El error médico, ¿quién es el responsable de un error médico, Néstor para que incursa un error? Pero, ¿quién es el responsable? El médico o la institución. ¿Un error médico? No, la institución, claro, doctor. El médico, te vuelvo a decir. Para que haya un error hay varios responsables. ¿Para que haya un error médico? El médico es doctor. ¿Culpado? No, culpable porque hay que ver a qué se debe el error. Porque puede ser mala instalación, puede ser el hospital que esté mal adecuado o el médico que esté. Entonces, no puedes decir que es culpable, puedes decir que es posiblemente responsable. ¿Quién da la culpa? El juez. Es muy bien. Entonces, te vuelvo a preguntar, ¿es culpable o es responsable? Responsable. Muy bien. Eso es lo que hay que cuidar con los amigos de la prensa. Porque dicen, culpable de un hecho de mala prensa. Yo le pregunto al comunicado, ¿usted es juez? No. Entonces, ¿conoce el principio de inocencia? Sí. Entonces, ¿qué tienes que decir? Posible responsable. ni siquiera decir ya es responsable. Entonces, obviamente, esto lamentablemente nos hace quedar mal. Es la letra. ¿Ya? Temas de debate profesional. ¿Quién es el responsable? Pero si das este recetario, te van a dar cualquier cosa en la farmacia y te van a aplicar cualquier cosa. la letra. A mucha que volverse a la escuela para caligrafía. Se supone que el abogado tiene una excelente letra. Ya los voy a pedir que me escriban algo y me muestren. Así también un poco los voy a conocer su carácter. Eso se llama grafología. Porque otra cosa es la grafotemia, que es otro error que se comete entre los abogados y la prensa. La grafotemia es el estudio de las rúbricas si es falso o no. Y la grafología es el carácter psicológico a través de la letra. Va a ser importante conocer sus letras en otro momento. ¿Acaso la letra no va a parte del ejercicio o del estudio, doctor, de los médicos? ¿Cómo? No entiendo. Porque todos los médicos siempre tienen ese tipo de letra. El mismito tiene. Yo pensé que era alguna materia que les enseñaba para que nadie... No, debería ser una materia donde te quiten el chip de haber aprendido de escribir. Ahora, acabas de cometer un delito. Has dicho todos los médicos. Vas a ver mi letra. No, pero eso, bueno, yo todos los médicos, doctor, que yo he visitado y que me han desetado la misma letra. Dice, es que dice que empezamos con buena letra, pero como no podemos tomar rápido apuntes, acaba así nuestra letra después de los seis años. No, mentira. Eso es un... es un esquema mental que hay que sacarle a los médicos. Eso es verdad. Creo que para ser médico tiene este requisito mala letra y no es así. Para abogado, como para abogado dice que es buena labia. ¿Lo ven? Sí, el poder del convencimiento. Con la vida. Ya. ¿En qué casos va a haber error médico? Agotamiento físico y mental. Es que, colegas, no los puedes poner 24, 48 horas de turno. Imagínate en el COVID entrabas de 12 horas de turno con pañal sin poder comer ni tomar agua porque esos trajes de bioseguridad no te los podías sacar. y tenías que entrar a pañal para hacer tus necesidades. ¿Quién de ustedes trabajaría así? Porque te digo, los que están solo con barbijo que está la Maribel, ¿respiras biencísimo Maribel con tu barbijo? No, doctor. Y bueno. Imagínense que usted está con el barbijo con una máscara como de teletuby, con tres enterizos, guantes, no puede ir al baño porque está a pañal. Entonces, ¿cómo no va a llevar ese error médico el agotamiento mental cuando sales? Entonces, hay un agotamiento físico-mental. Sí hay un exceso de confianza, no vamos a negar. Hay unos que se creen el pupu del de Buda, también. hay vacilación, timidez. Había un horror, terror, y me incluyo el año pasado cuando se inició el COVID. Horror, no terror, solamente. El atender pacientes COVID. Fallos en la información, demoras en la atención, se aplican nuevas tecnologías, todos hemos tenido que aprender el manejo de respiradores, de salas de terapia. ¿Hay una inadecuada relación médico-paciente? Sí, porque a veces era por WhatsApp. ¿Ya? En inadecuadas condiciones de trabajo, definitivamente. ¿Ya? Falta de equidad, errores de escritura y lectura. lo que estás diciendo, Néstor, es una causa del error médico. ¿Ya? Inyección y vacunas no seguras, mejor no voy a hablar mucho de eso. Defecto de recursos y equipos, falta de requisitos de calidad. Lo que decía el Néstor Blackout también, no solo es el médico. Si no tiene el equipamiento o la infraestructura necesaria, no todo va a ser ahí. Entonces, puede haber el error médico por exceso de confianza, lo contrario, por insuficiencia de servicios, ¿Ya? Y por diagnóstico inapropiado. Entonces, hay los eventos adversos, ¿Ya? Que pueden ser previsibles o no. Esto se debe no al médico, al paciente. Las reacciones alérgicas no informadas, la reacción que ni el mismo paciente puede saber. Esto, por ejemplo, no es atribuible a nadie porque es el estado mismo de la persona que hace reacciones. Por ejemplo, la vacuna se ha mictificado, yo me he hecho vacunar, pero muchas personas han hecho reacción alérgica a la vacuna, pero no por efecto de la vacuna. Entonces, eso hay que saber separar, ¿Ya? Entonces, es un resultado de una atención en salud, no intencional, no con intención de hacer daño, pero a veces no se puede prevenir. ¿Qué quieres preguntar? ¿Quién era? Néstor, ¿qué era? Doctor. Néstor, dime. Respecto a este error médico, hace minutos atrás, un cuadro que tenemos, en todo ese cuadro, respecto al error médico, puede llegar hasta un muerte médico, o digo, paciente, por error de un por malas recetas, por mala atención. No, si hay malas recetas, ya no es error médico en esto, eso ya es a la praxis. Ya, en ese sentido, el error de un médico se sancionará mediante el proceso civil, o ya que es que no compares a código penal. Ya, si es la vida del paciente, no se queda solo en civil, pues, también va a ir a un proceso penal. Si hay delito de lesiones, por ejemplo, pierdes la movilidad de un miembro inferior por una inyección mancroca por una enfermera, eso es penal, hay delitos de lesiones. O sea, hay que ver el resultado por efecto de la mala plaza. Pero puede darte la otra cara de la moneda. Hay un accionado médico, hay una aplicación de medicamento, o el paciente no dijo o tampoco sabía que tenía reacción adversa. Hace un shock anafiláctico y se muere. Ahí no hay homicidio culposo, ahí no vas a atribuir al médico, pero el médico tiene, y la enfermera y el médico tienen que demostrar que han hecho los análisis necesarios para prevenir una reacción adversa. Pero aún así, por ahí no es que el paciente no ha querido decirlo, sino no sabía tampoco. Entonces, en ese caso, con muerte de persona o lesión, por ejemplo, cerebral, porque por ahí ha hecho paro y no lo has logrado reactivar después de tres minutos, y eso les voy a hablar cuando hablemos muerte encefálica ya la próxima semana. Entonces, en ese caso, por ejemplo, ¿a quién vas a atribuir? A nadie. Por eso es importante los peritajes. A eso lo que acabas de preguntarme, Néstor, es lo justo. A eso se llama evento adverso no prevenible por error médico. no por simplemente un evento adverso, porque puede que el paciente no lo haya dicho, como que en un caso que ha ido a terapia de una mamá, ya por el médico estaba desesperado, y recién en terapia la madre habla que había tenido reacción a uno de los medicamentos, pero puede tampoco que ni la misma paciente saber que tenía reacción, y justo lo descubre cuando te han puesto ese medicamento que antes nunca te habían puesto, y puede llevarte a la muerte, pero ahí no hay homicidio culposo ni alguien que acusar, a eso me voy. Claro, porque a los médicos no se les puede imputar penalmente, doctor, porque tú lo hacen con dolor. No, no ha habido ninguna intención, nada, porque se ha aplicado el medicamento, se ha seguido el protocolo, pero la reacción del cuerpo del paciente nadie tiene la culpa. Claro, en ese aspecto sí. Ahí, por eso, pero ¿qué te determina? el peritaje, pues. Porque tienes que probar que no sabías que ha seguido el protocolo y que realmente ni el paciente sabía esa reacción adversa. Claro, o en ese caso que también la enfermera haya cambiado haya cambiado el medicamento. Ah, no, pues es otro delito. No, pero en la receta, pues, la mala lectura de la receta que haya. Pero en realidad ahí no es la enfermera, es la farmacéutica. Que les encanta cambiarte los medicamentos que uno da, no ve. Ahí no es ni el médico ni la enfermera, ahí va a ser la farmacéutica. Por eso te digo, hay un proceso de peritaje que lo estamos viendo, bueno, ahorita estamos viendo todo el aspecto de derecho médico. Pero ya cuando hablemos de lesiones, cuando hablemos de todo esto, vamos a volver a tocar todo esto, pero ya aplicado a la medicina. Creo que eso vamos a verlo ya desde mañana. Mañana ya vamos a ver medicina, pero como ustedes ya tienen todo este aspecto, ya, ya, no sé si mañana pasado vamos a dar un examen de todo lo que hemos hablado hasta hoy. Porque es fundamental que lo sepan como futuros abogados. Si ya mañana hablando de la parte médica, ¿qué les voy a pedir? No la parte médica, sino la aplicación del derecho a esa parte médica. ¿Ya? Porque hoy día vamos a acabar lo que tenían que saber de la medicina aplicada al derecho, el derecho aplicado a la medicina. Mañana vamos a ver al revés. ya medicina vamos a aplicar derecho. ¿Sí? Hay errores del paciente. Tenemos que velar por ejemplo la seguridad del paciente. Les doy un caso. Deberían limpiar a las 6 de la mañana o 5 o 6. Pero están trapeando y limpiando a las 8 de la mañana donde hay mayor cantidad de gente. Y se produce una caída de un paciente con fractura de cadera. ¿Se le va a aplicar al médico eso? No. ¿A quién? Al director del hospital, pues. Al de recursos humanos. Porque tendría que haber previsto eso que sea en otro horario y no en el horario que están más personas. Entonces, todo esto, todas estas complicaciones postoperatorias, errores de medicación, producir caídas, etcétera, se tienen que aplicar cuidando la seguridad del paciente. Al error médico, porque ahorita hemos visto atribuible al hospital o atribuible a las condiciones del paciente, ¿no ve? Yatrogenia es ahora el error médico atribuible al médico. La iatrogenia, por ejemplo, puede ser una alteración del estado del paciente producida por una prescripción del médico incorrecta, pero por ahí él no sabía que había reacción adversa. ¿Qué quiero decir? La iatrogenia, hay un hilo bien delgadito entre establecer que por conducta de un médico no teniendo la intención de hacer y habiendo siguiendo la normativa igual se produzca un daño. O no siguiendo la normativa, no siguiendo los protocolos, el daño se haya producido por un descuido del médico de no seguir la normativa. Esto se llama malapraxis y esto se llama iatrogenia. El peritaje nos dará cuál de los dos es en esa delgada línea. ¿Ya? La iatrogenia entonces puede reverso el error médico, errores al escribir las recetas, no saber las interacciones o los medicamentos. Por ahí te doy una lista y no me había acordado que he estudiado farmacología y no sé, cualquiera del... Bueno, no pondremos esto, pondremos a Juanito Los Palotes, mi paciente, que había tenido alergia mezclando los medicamentos. O sea, una cosa que tome solo paracetamol, digamos. Pero por ahí con otro medicamento que había tenido reacción, me haga daño. No contemplar los objetos adversos. Entonces, todo esto es iatrogenia. Es delgada la línea, esto se va a denunciar con seguridad, pero es delgada la línea de establecer si era el daño era por error profesional o era por... Si bien hemos seguido todos los caminos, lamentablemente se ha causado daño. Es una delgada línea que si no lo sabemos probar o puede quedar un hecho sin que se haga la justicia o podemos llevar a un personal de salud inocente a una condena. Doctor, entonces, iatrogenia no es mala praxis. No, es un error médico no denunciable, no es mala praxis. Está bien, doctor, gracias. Muy bien, tu consejo, más clarito, Néstor, agua. Iatrogenia no es mala praxis. Es un error. Claro, pero hay que probarlo. ¿Quién lo va a probar? Los peritos. Eso nos va. Gracias, doctor. Ya, la iatrogenia justamente es el resultado no previsto, no previsible, que escapa de toda posibilidad de ser evitado ya por el cuidado normal o colectivo del paciente. La iatrogenia puede causar perjuicio, daño, pero que era inevitable. Entendemos, y esto aquí va a la parte sustantiva del derecho, que no debemos olvidar que el médico es humano, siempre va a estar expuesto a falibilidad, o sea, que a errores. ¿Por qué digo lo sustantivo? Porque aquí va ya la doctrina, ¿no es cierto? Por ejemplo, vamos a ver heridas en la cara, vamos a aplicar doctrina ahí, porque otra cosa dice la ley 348, pero no me voy a adelantar porque esto ya lo vamos a ver esta semana en lesiones. Va a estar bien interesante, pero por favor repasen esto, porque si no se les va a hacer una bola de nieve grande. ¿Ya? Hay una cuestión, la psicohiatrogenia. Esto que están leyendo lo vamos a hacer con un mejor ejemplo. Estamos en visita médica para el que haya estado internado lo sabe y el gran jefe, gran toro sentado, no mentira, el jefe de servicio agarra y dice, a ver, empieza a preguntarle esto. Primero le dice a su enfermo que no hay problema, que no tiene complicaciones, pero le empiezo a preguntar al residente, a los otros doctores y resulta que su enfermedad ha venido una mortalidad del 70%. Y nosotros creemos que nuestro paciente no entiende. Entonces, a eso se llama la iatrogenia verbal o iatrolalia. Comentarios imprudentes en la visita médica en la cabecera del enfermo o la familia que está ahí y le diga, pero a ver, un ratito, han dicho que no es muy grave tu patología, pero el 70% se muere. ¿Cómo es eso? Eso se llama iatrogenia o iatrolalia que está aquí comentando. Esta es la foto, ahí está el paciente y ellos están comentando de todo su patología que en su momento de que está un paciente ahí. ¿Quieres hacer esta descripción académica? Andate al auditorio en el hospital y ahí revolcalo. Además, ustedes que son, si serían pacientes, a ese médico reciente que lo ha revolcado, ¿se dejarían tocar al día siguiente? No, porque van a creer que es incompetente y a veces esto no es ético. ¿Ya? O vamos al otro lado, ¿no? Todo el mundo explorándole a usted como conejillo de indias. Tampoco se puede. O lo otro, la iatrominia o lo no verbal es actitudes y gestos de parte del personal de salud, medio hipócritas, ¿no? Ni siquiera revisarlo y es el mejor dibujo. Miren, está su esteto, ni siquiera le ha escuchado los pulmones y ya le está pidiendo toda una serie de laboratorios. ¿Será ficticio? No. Porque a veces ni revisamos al paciente y pedimos todo por laboratorio. O con esta pequeña receta se le pasará. Miren esa receta. Hojas de ojos. Si bien estos dibujitos son calicaturas, representan lo que está pasando. A esto se llama iatrogenia no verbal o iatrominia. Ahora íbamos a lo que decías, Néstor Blacud, lo que no se deba al médico. Cuestiones de instalación, cuestiones de cableado, mala administración de fichas, etc. A eso se llama comiogenia, falta de cuidado y de atención en el nosocomio, o sea, en el hospital. Y la comiogenia, según Sharpie Father, es la mala práctica que incluye a todos los proveedores de salud. Cuando hablamos de proveedores, ya estamos hablando desde la MAE, que es un director de hospital, administradores, jefes de servicio y no solo el médico. Me explico. Voy cuatro de la mañana a amanecer, me voy a sacar fichas. Primero que el de fichas me trata como a Bobby, me dan la ficha 10, no he desayunado y me atienen 11 de la mañana. Ya estoy como para reventar de caliente, ¿no es cierto? Pero y van y al pobre médico le cantan su vida. En ese problema ¿quién ha tenido la culpa? ¿El médico? ¿O toda la parte del sistema de organización de otorgar fichas? ¿Qué dicen? ¿Qué dicen Néstor Blacuz? Maribel o Claudio es la que está hablando. Claudia, doctor. ¿A quién se debería la responsabilidad? ¿Al médico o al sistema como tal de fichas? Al sistema ya que ellos tienen la responsabilidad. Entonces, todo eso tenemos que ver cuando hay un caso de supuesto mala práctica. Entonces, el daño comiogénico son los efectos negativos en la atención y tratamiento que sufre el paciente en un hospital. Y no solo ahí es el médico, son enfermeras, odontólogos, farmacéuticos, personal administrativo, etcétera. Desde la seguridad del hospital. ¿Ya? Entonces, todo eso se llama daño comiogénico. Puede, se debe a malas decisiones de parte del director del hospital o los administradores. Por ejemplo, ponerles a una sobrecarga de turnos día por medio, por ejemplo. Hay sobrecarga laboral. Hay reducción de tiempo por tarea, turnos inadecuados. Ahora, ser administrador, director de un hospital desde el escritorio. Nunca voy a visitas, nunca bajo a salas, falta de supervisión. A eso también se produce daño comiogénico. ¿Cómo lo prevenimos? Actualizando a todo el personal de salud sobre el manejo, sobre el buen trato de pacientes. Hay una normativa que se llama conducta médico-sanitaria. O sea, que te dice cómo tienes que tratar a un paciente. Las fallas de calidad de atención, la debida atención, no es responsabilidad individual del médico, es de todo el personal de salud. Desde que cuando tú entras y hay uno personal de seguridad, desde que tú entras del policía, del que te dice que te laves las manos, de que tomes distancia, que te, ah, tiene que haber un buen trato. Nadie va a un hospital porque tiene, no tiene nada que hacer. Bueno, hay algunas patologías que son hipocondriacos que se llama, que normalmente les gusta ir todos los días, pero es una manera de llamar atención, pero ese ya es un trastorno de tipo psicológico, pero normalmente nadie va al hospital porque quiere ir, más todavía ahora con el COVID-19. Entonces, ahí viene el árbitro, el expediente clínico te da que si este médico ha sido, o el personal de salud ha sido prudente, diligente, ha observado la normativa, pero a pesar de ser así, puede que haya causado daño sin querer en el acto médico, no es punible, eso es diatrogenio, no es punible, pero si has sido negligente, imprudente, con impericia, y no has, no te ha valido no seguir la normativa, entonces ya tienes responsabilidad profesional y ahí está la tarjeta roja, tienes que responder por las consecuencias perjudiciales de tu acto en el ejercicio de la profesión. ¿Y dónde vamos a tener? ¿En qué documento? Se llama expediente clínico, lo que ustedes comúnmente lo conocen como historia clínica, pero la historia clínica es una de las tantas partes de todo el expediente clínico. Bueno, entonces ya la mala praxis la hemos llevado, es la omisión o la acción de parte del médico de prestar inapropiadamente su servicio profesional. ¿Te acuerdas de este cuadrito, no, Maribel? Sí, doctor. Ya está memorizado. Sí, doctor. Para todos los demás también. Son las cuatro formas de mala praxis que ya los hemos visto. Lo van a revisar nada más. hasta aquí. Entonces, habríamos terminado. Activen sus cámaras todos. Solo hay cuatro en clase. Rubén Lino, cinco. Claudia, Margarita, allá, ya has llegado a tu casa. Ya. Muy bien. Cinco, pero hay alguien más. Seis, está bien. Unas compañías creo que no ha podido entrar, efectivamente. Entonces, hasta aquí hemos acabado toda la aplicación del derecho en la práctica médica. Ya mañana vamos a ver, tienen los videos, tienen todo, vamos a hablar de lesiones mañana. ¿Sí? De esta parte, ¿qué pregunta tienen? Ya les voy a poner en el sistema, en el chat. Uh, Maribel, había estado sin barbijo. ya, ya te, te voy a reconocer. ¿Ya? Bueno, para, para, bueno, para los que voluntariamente han adquirido el libro, toda esta parte ya está explicada, Iván y demás, en la parte de mala praxis. Lo pueden revisar. Y en su material tienen toda la documentación para revisar. ¿Lo han revisado? ¿Lo han leído? Sinceramente, ¿lo han leído? Yo he estado revisando hasta el 6, doctor, y he estado revisando la ley 3181. Muy bien. Y su decreto reglamentar. Sí, todos. Ya. Entonces, no se olviden que miércoles, de todas maneras, mañana les voy a decir cuándo voy a subir un examen de esta parte. ¿Ya? O sea, desde la primera clase hasta hoy día que es, todo está relacionado si se han dado cuenta. La clase clave es la del viernes, donde les se da todos los tipos responsabilidad civil y todos los tipos penales que se puede aplicar a la supuesta mala praxis médica. ¿No es cierto? El viernes hemos leído hasta los delitos, todo eso. El viernes tercera, ¿no? Ya me están haciendo dudar por lo... Porque el jueves hemos leído el código penal... Esa clase es fundamental. Porque si se dan cuenta, hemos repetido algunas cositas de repaso de esa clase. Y la del jueves que hemos hecho bioética. Porque un poco la del miércoles ha sido introducción a todo lo que vamos a llevar en el curso. Entonces, las clases son desde el jueves hasta hoy día, son cuatro o cinco que me la tienen que repasar muy bien para hacer un cuestionario, ¿ya? Y si hay dudas, bueno, me pueden escribir, no hay problema, pero la idea era hoy día que me pregunten a full todo, pero creo que no han revisado muchos, excepto Ernesto Blacuz, ¿quién más lo han revisado? sinceramente, Claudia se ve tu cuellito y tu blusa con botones, rosada con no sé qué. Eso. La cámara, bajala un poco, pues, para hacer... Ya. Nada, ninguna pregunta, saben el derecho, ¿no? Hablen ahora o callen para siempre. Está grabado que no me están preguntando nada, que quiere decir que todos han entendido muy bien. Porque el fin de semana teníamos que repasar porque hoy día me pregunten. Vuelvo a preguntar por tercera vez. Estoy... Ahora yo ya estoy grabando aparte de Ernesto. ¿Tienen dudas? Maribel, ¿Never? Por mi parte, no, doctor, yo lo voy a subsanar revisando nuevamente y ampliando al internet algunas palabras que no se entienden y yo lo busco. Y también con confianza en el WhatsApp, Néstor, si hay algo que no entiendes me escribes. Está bien, doctor, muchas gracias. Maribel, por tu carita, no sé si es que el que nada sabe o ya he revisado todo. No he revisado todo, doctor, pero algo he ido revisando. Ya. ¿Para cuándo vas a revisar todo? Para mañana, porque ya va a haber evaluación. O mañana, doctor. Ya. Para el examen, doctor. Ya. ¿Ibar? He estado, obviamente, viendo, pero no así como Néstor está leyendo, porque la situación no nos permite. Sin embargo, la clase, pues, que usted nos imparte es bastante didáctica, ¿no? Entonces, estoy más ahora pegado en bien que no podría estar. Pero a la falta de la retroalimentación, pues, que lo que yo explico está bien. Sí, todavía le hice un par. Estás con cara preocupada. ¿Has revisado? Doctor, recién lo voy a poder revisar. Ya. Oye, esta noche voy a leer. Ya. Néstor que, ojo, no se dediquen solo para el examen. Lo que quiero es que se dediquen para aprender. Porque, fuera de esta materia, de este mes, ¿cuándo volverán a ver esto? Cuando, en el ejercicio de la profesión, para los que se dediquen, tengan casos de mala praxis. O sea, ahí van a desempolvar su material. O mejor, van a llamar paperito, Néstor Callara, ¿has revisado? Sí, doctor, hoy día, justamente, que estabas revisando hasta cierta parte, hasta el día, hasta el día viernes. No, ya, ahora vas a revisar lo de hoy día, y terminas la otra parte, para que sea todo completo. De acuerdo, doctor. Lino, Rubén, Lines, que creo que no está en clase, porque ni su cámara lo ha visto. Ya, entonces, mañana, empezaríamos otra parte, que es lesiones, que nos va a llevar seguramente, hasta el viernes. ¿Ya? La próxima semana, ya vemos la escena del hecho, y delitos sexuales, me parece. ¿Sí? Pero, por favor, revisen esto, porque es fundamental. Porque, ya vamos a aplicar todo esto, sobre todos los tipos de delitos, y demás, en estas clases. Entonces, nos veríamos mañana a las 7. Espero que ahora, creo que está funcionando la plataforma, poder subir mañana el material. Pero ustedes ya tienen todo en el WhatsApp, ¿no? Sí, todo, ya todo lo subimos. todo está. Ya, entonces, nos vemos, mañana. Buenas noches. Hasta mañana, doctor, que descanse bien. Buenas noches. Gracias. Ustedes que descansen, y estuén. doctor. Hasta mañana. Hasta mañana, doctor. Chao. Nos vemos.